Hola, os quería explicar cómo crear materiales didácticos, pero en esta ocasión grabando la pantalla del ordenador. Hace unos días grabé un vídeo de cómo crear materiales didácticos con infraestructura mínima. Este era el vídeo. Se grabaron los materiales utilizando únicamente un móvil y una buena fuente de iluminación con un soporte. Quería explicar un detallito respecto a este tipo de grabación, porque me lo han comentado algunos compañeros. Y el detalle es que cuando empezamos a grabar, si ponemos ya horizontal el móvil, quizá puede tomar la posición contraria y el vídeo nos queda girado. Entonces el truco podría ser empezar a grabar unos segundos en forzar la gomita o alguna cosa, empezar a grabar en la posición que nos da el vídeo derecho. Y ya luego lo dejamos horizontal y continuamos grabando, que se grabará el resto del vídeo correctamente. Podemos hacer una prueba. En caso de que veamos que los vídeos nos quedan girados, este es el truco. Empezar a grabar ligeramente inclinado para que el móvil detecte la posición y luego voy a ponerlo horizontal. El segundo detalle que me ha comentado algún compañero, a mí no me ha pasado, es que quizá el móvil se desenfoca si pasamos la mano cuando estamos escribiendo. Esto se solucionaría, a mí no me ha pasado, yo lo digo, entonces no es necesario hacer esto, pero si pasara podríamos forzar la cámara del móvil a que tuviera un enfoque fijo. Yo creo que muchos móviles pueden hacer esto. Bien, y ahora vamos a cómo grabar materiales de una manera un poco más técnica, digamos. Vamos, no es muy complicado para nada. Necesitamos un programa de grabación de escritorio. Os he puesto abajo los enlaces de todo. Para grabar escritorio, yo utilizo OBS, ahora mismo estoy utilizando OBS, pero se puede utilizar un programa muy simple que se llama BocoScreen. Vamos a empezar por el programa más simple. Primero decir que ambos programas, BocoScreen y OBS, sirven para Windows y para Jurex. Por esto son bastante interesantes. Este primer programa, BocoScreen, es muy simple. Los programas de grabación de pantalla lo que hacen es o grabar toda la pantalla o grabar un área, como vemos aquí, podríamos definir el área. Podríamos, en el otro programa, también podríamos definir capturar, grabar una ventana concreta. Podemos grabar la webcam, que podríamos definir aquí. No la activo porque la tengo pillada por el otro programa, entonces saldría en negro. Definimos el micrófono que queremos utilizar. No hablo más de la configuración de este programa porque abajo en la descripción os he puesto un vídeo de un chico que se llama Genofonte, que explica muy bien las características del programa y cómo configurarlo. Es un programa muy básico. Y vamos, en el momento que lo activáramos, activáramos la grabación, que sería aquí abajo, iniciar, y empezaría a grabar, y nos grabaría, por ejemplo, el escritorio a pantalla completa. Si grabáramos el escritorio a pantalla completa, sería lo que estáis viendo ahora mismo. Si yo ahora minimizo, se ve el escritorio. Si yo ahora enseño el programa OBS, que os voy a explicar ahora, pues se ve esto. Podemos ir hablando y explicando. Podemos explicar el funcionamiento de un programa como estoy haciendo ya ahora. O podríamos ponernos una presentación de diapositivas, activarla y empezar a pasarla, que os lo explicaré luego, que es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien, vamos a ver el segundo programa, el OBS. OBS, tampoco voy a entrar en detalles, porque os he puesto también abajo en la descripción, no un vídeo de Genofonte, sino una serie de seis vídeos, donde explica pelos y señales de todas las configuraciones posibles. Este programa es un programa mucho más complejo, en el sentido de que tiene muchas configuraciones posibles. Y yo lo utilizo porque tiene doble uso, también sirve para grabar pantalla y también sirve para retransmitir en directo eventos. Y como yo ya lo había utilizado para hacer la retransmisión en directo de Novadors, me ha parecido interesante continuar profundizando en el programa. Es un programa que tiene muchas opciones. Estáis viendo esta cosa tan rara aquí en el centro porque, como se está grabando el mismo programa, hace esta repetición. Solo por explicar dos tonterías del programa, porque yo os digo que tiene muchas posibilidades, os explico el ABC, que es. Nosotros creamos una serie de escenas, yo me he creado una escena que se llama escritorio, donde solo captura el escritorio. Otra escena que se llama escritorio más webcam, que captura las dos cosas. Y otro que es cuando veis webcam a pantalla completa. En cada escena podemos añadir una serie de fuentes de captura. Si yo ahora eliminara la fuente de captura de pantalla, pues no me veríais. Lo he vuelto a activar para que veáis la pantalla otra vez. Bien, también tengo, en esta escena concretamente tengo dos fuentes, que sería la captura de pantalla más la entrada de audio, la fuente de audio que es el micrófono. Este es un programa muy potente, muy utilizado por los gamers para grabar partidas, también para retransmitir partidas en directo. Se puede configurar para emitir a través de YouTube de una manera relativamente fácil y a partir de ahí se pueden hacer directos. Que en este caso no sería la cosa porque lo que queremos hacer es grabar video tutoriales, es para lo que yo os estoy explicando. Muy bien, y supongamos que ya hemos averiguado cómo funciona tanto un programa como el otro. O uno o el otro. Y podemos grabar pantalla. Ahora, ¿qué hacemos? Pues bien, o bien lo que estoy haciendo hoy ahora, explicaros cómo funciona un programa, enseñaros el escritorio, hacer alguna cosa. O una cosa muy interesante para profesores sería hacer una presentación de diapositivas, como he dicho antes. Porque esto, igual las tenéis, ya veis que esta diapositiva la tenía hecha de antes, no me llega, no ocupa pantalla completa, porque tiene configuración de tres cuartos más cuadrada. Pero es la que tengo, la que voy a utilizar para hacer las explicaciones a mis alumnos. Y yo puedo ir pasando y puedo ir explicando, señalando con el ratón, que ya es mucho. Yo digo, esto es un filamento de ADN, esto es un gen, los genes no sé qué. Muy bien. Y ahora, solo para dar un puntito de otra opción, es una pena que no podamos escribir aquí encima. Bueno, también podríamos estar enseñando, por ejemplo, un PDF. Pero, ¿y si pudiéramos escribir y hacer alguna flechita? Vamos a ver primero la Open Board. Es una pizarra blanca, como veis. Tenemos aquí a la izquierda una serie de herramientas. Aquí abajo tenemos las opciones de herramientas. Podemos seleccionar diferentes fondos. Estos fondos con cuadrícula, por ejemplo. Está muy bien esto, que podamos definir este fondo. En la otra no se puede hacer. Podemos definir pluma, el color de la pluma, el grosor de la pluma. Y me gusta mucho que en la configuración podemos, en preferencias, podemos, en el bolígrafo, decidir el fino como de fino es. O sea, estos tres valores de aquí abajo, definirlos. Podríamos hacer que el grueso fuera muy grueso. Lo mismo podemos hacer con el borrador. Bueno, con el marcador, perdón. Bien, tiene estas configuraciones que está bastante bien. El color... Bien. Esto de definir el color del grosor de la pluma está bien, porque no solo hay tres grosores, sino que cada grosor podemos decidir cómo es de grueso. Luego también podemos hacer que actúe el ratón como ratón. Y la cosa que más me gusta de este programa es que... Bueno, primero voy a escribir alguna cosa. Podríamos... Podemos escribir a mano alzada. Podemos borrar. Podemos subrayar con el subrayador. Podemos utilizar como ratón para picar. Muy bien. Qué inconveniente... El único inconveniente que le he visto yo a esta pizarra, que cuando escribes, en caso de que tengas una tableta digitalizadora, cuando escribes, la escritura no es muy fina. Mientras que en la otra es más natural. Te sale una caligrafía más natural dentro de lo ortopédico que es escribir aquí, para mí, por lo menos. Pero sale una caligrafía más natural. Bien, la Microsoft Webboard es una aplicación integrada en el Windows 10 y lo que tiene es... Bueno, tiene los mismos elementos que antes. Tenemos diferentes grosores de pluma, diferentes colores. Tenemos un borrador. Tenemos una regla. La regla, de momento, no le he encontrado demasiada utilidad. Unos resaltadores. Lo bueno que tiene es que la escritura, si tienes tableta digitalizadora, es bastante natural. Podemos hacer CTRL-Z para borrar. Esto sería muy útil si tuvieras tableta digitalizadora. Pondré una referencia de alguna tableta barata. Las Wacom son bastante caras, pero hay alguna tableta de la marca UION que son relativamente asequibles y muy buenas. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que me gusta es para hacer... Pues podría hacer problemas de genética, donde un... Ahora mismo estoy utilizándolo para hacer problemas cruces de genética, como si estuviéramos escribiendo en un papel, donde puedo ir haciendo el... Vas haciendo la explicación que quieres. No queda una escritura fina. En la pizarra seguramente nos saldría una letra mejor, pero... Bueno, te puedes... Puedes ir poniendo elementos. Esto es un gráfico que me he puesto yo aquí, porque como siempre utilizo lo mismo, pues aquí es donde me vengo y me digo... Pues ya lo tengo preparado para hacer alguna cosa, si es que es repetitivo, me preparo esto. Luego, esta pizarra que estamos viendo es mucho más grande. Yo ahora la puedo mover. Es mucho más grande de lo que se ve. Si hago... Ahora estoy viendo a 100%. Si hago clic, clic, lo veo a 49% y veo, por ejemplo, un cuadrito que me he preparado aquí para hacer algunas cosas. Yo ahora este cuadrito me lo he puesto en pantalla, que lo tenía escondido, y yo aquí puedo hacer una serie de cruces. Yo aquí me pongo cosas... Bueno, en este caso sería... No sería esto. Me puedo poner aquí una serie de elementos, aquí otra serie de elementos, no corresponde a este ejercicio, pero vamos, que te puedes poner imágenes. Puedes insertar imágenes, puedes insertar texto, una nota, un post-it, en el que puedes escribir. Puedes insertar listas, bueno, un PDF sobre el que escribir. Puedes resultar, si tienes tableta digitalizadora, puedes resultar bastante interesante. No explico más tampoco, porque abajo he puesto también un enlace a un vídeo donde explica bastantes más cosas de esta pizarra blanca. Una pizarra blanca extraordinaria. Si tienes tableta digitalizadora, me encanta el tacto, falta un par de detallitos, pero es fenomenal la tableta. Luego tienes aquí todas las pizarras, pizarras que yo ya estoy rellenando, te puedes hacer una nueva pizarra en blanco y empezar de nuevo. Y con los vídeos grabados, ¿qué hacemos? Dos opciones. A ver, para ir fino habría que editar estos vídeos, pero esto ya es querer hacer las cosas súper, súper bien. Ya veis que yo no voy de youtuber, no pongo carátulas súper guapas, que a lo mejor en un futuro investigo que me gustan las carátulas, pero hago una cosa espartana, una explicación directa. Hay gente que dirá, Jorín, podría haberlo editado un poquito más, podría haber puesto una cara al tulita, pero de lo que se trata es de poder hacer clases, videotutoriales, cosas prácticas en poco tiempo. Si hemos grabado un tutorial que nos hemos grabado pasando unas diapositivas y queremos mandarlo a los alumnos, lo que hacemos es subirlo a YouTube, por ejemplo, podemos subir el vídeo y ponerlo en oculto. Vamos a ver, si vamos aquí a mi canal, casi que podía cambiar la foto yo un día de estos, porque ya no soy así, esto es de hace un tiempo. Si vamos a YouTube Studio, se nos abre, hacemos clic, ven ya lo había hecho, se nos abre nuestro panel de control de vídeos, donde podemos ir colgando vídeos, algunos dejarlos en ocultos, si es que es una pequeña explicación para alumnos, compañeros, no queremos que aparezca en nuestro canal, otros públicos para que aparezcan en nuestro canal, y luego, pues que un vídeo tiene, este vídeo concretamente, que era el punto de partida, es un vídeo, una vídeo explicación de 20 minutos sobre una presentación de diapositivas. Este vídeo tiene, pues una serie de características muy fáciles de entender y tiene un enlace, que este enlace es el que enviamos a los alumnos o colgamos en algún sitio, en nuestro Moodle o donde sea. Tiene una serie de características muy fáciles de entender, ponemos una descripción, etc. La otra opción bastante simple es ir a vuestro Drive y, bueno, el Drive o el recurso de disco duro online que tengáis y colgarlo en algún sitio, ordenado como vosotros tengáis costumbre, se cuelga el vídeo directamente en Drive y este vídeo luego es accesible, lo mismo podrían hacer los alumnos cuando nos presentan un trabajo en vídeo. Se cuelga en Drive y actúa como YouTube, muy parecido. Bien, espero que os haya parecido interesante el tutorial. Yo utilizo esta manera de trabajar desde hace tiempo para hacer pequeñas cositas, pero es muy útil y muy efectivo, poco trabajo. Yo luego sí que edito un poco el vídeo, pero solo para unir trozos, para grabar, para hacer cosas un poco más largas, como este tutorial, por ejemplo, lo he hecho en varios trozos y los he unido, pero eso ya sería otro cantar. Se pueden hacer pequeños vídeos de un tirón y que nos resulten muy útil para nuestro trabajo. Espero que os haya resultado interesante y hasta otra.